Bienvenidos al servicio militar obligatorio, generación de desviados. Acá van a vivir la verdadera igualdad. Son todos igual de prescindibles para su país. De ahora en más, todos ustedes tienen un solo género. Son maricas. Y sus pronombres van a ser ma-iricas. ¿Entendieron, maricas? ¿Me recordás por qué estamos acá? Porque Robert Williams acostó con una mina, se hizo famosa, empezó a hacer carrera en la televisión, aprovechó toda la movida del aborto para meterse en cierto sector político y como pasó de moda el aborto y ahora está de moda la guerra, bueno, acá estamos. Y ahora van a aprender a defender su patria de verdad y no por Twitter cuando juega la selección de fútbol. ¿Está claro? ¡Soldados, presenten armas! Ah, señor, ¿por qué mi pistola es de plástico, señor? ¿Vos te quejás? Al menos tenés algo. Yo tengo que practicar con los dedos. La situación económica del país está mal, así que solo los traperos y delincuentes pueden tener armas. Nosotros vamos a practicar con lo que tenemos, utilería e imaginación. ¡Abran fuego! ¡Bam, bam! ¿Así te pensás recuperar las Malvinas? ¡Dispare más fuerte! ¡Bam, bam! ¡Más rápido, soldado! ¡Bam, bam, 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 bam! El futuro de esta nación está en buenas manos. Pero cómo anda la rulobanda, gente. ¿Notarán un cambio ahí en la iluminación debido al aro de luz que tenemos ahora, eh? Ahí se puede ver en los reflejos del anteojo, eh. ¿Qué onda, eh? ¿Todo bien? También van a notar muy probablemente un cambio en mi voz. Es como que mamita, viene el Killing Rock, ¿no? Ahí viendo bandas de rock pesado como Naty Peluso y esas cosas. Y bueno, me agarré la garganta Ahí, un poquito de polvo de capanga Otro poquito de polvo de los auténticos decadentes Terminamos gritando business woman Ahí con el bozarron tremendo Bueno, cosas que pasan, cosas que pasan ahí, tranqui Así que bueno, para solucionar eso Me tomé un tecito de jengibre Y está jodida la cosa Así que hay que tener paciencia en este video Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia Porque también es un video que vengo a grabar Después de un mes sin subir videos, ¿no? Ustedes dirán, Rulo, ¿qué estuviste haciendo? Estuviste haciendo la tota, ¿no? Y no, no, papá, bueno, capaz sí Pero en realidad lo que estuvimos haciendo fue Fueron concentrándonos, ¿no? En Rulonbot, canal que llegó a 100.000 suscriptores Loco, un aplauso, muy bien ahí Rulonbot Un genio Rulonbot, yo no lo conozco, ¿no? Pero veo sus videos y están muy buenos Así que suscríbanse a Rulonbot Y fue un mes feliz abril, ¿no? Porque no tenía que leer las pelotudeces que pasaban en este país O si las leía no las tenía que releer 20 veces para hacer un guión Como me pasó con Amalia Granata, ¿no? Ay, Amalia, qué... Rulon está tranquilo un día en su casa, ¿viste? Y se entera que quieren que vuelvan los milicos ¿Viste? Que todo el mundo se jode en internet Que vuelvan los milicos, que vuelvan los milicos Bueno, Amalia Granata dijo, dale Vamos a hacerlo, vamos a empezar de a poquito, ¿no? Hola, ¿qué tal? Acá Rulombo del futuro Eh, quería aclarar un par de cosas La primera es que no tengo nada personal contra Amalia Granata Ni su partido político, ni lo que representa Pero digo esto más que nada para que no vayan por ahí diciendo Ay, Rulo, ¿cómo se nota que pertenecías a tal partido político? Porque no es así Yo no pertenezco a ningún partido político Simplemente estoy comentando actualidad a través del humor Eh, habiendo dejado eso en claro Eh, sigan con el video, chicos Cuídense, los quiero Y suscríbanse al canal que les va a gustar Que les debe estar gustando Vamos a empezar Pasito de bebé, vamos a empezar Y empezó con el servicio militar obligatorio Pero bueno, vamos a meternos en la cuestión Vamos a meternos en la cuestión de lleno Vamos a opinar como hacemos siempre en los videos de Rulombo Así que bueno, suscríbete al canal que te va a gustar Y empecemos Y también tomen agua Todo esto empezó a ganar mucha atracción en Twitter, ¿no? Ya que estamos vivo y Rulo capo del marketing Síganme en Twitter La legisladora provincial de Santa Fe Propuso el regreso del servicio militar obligatorio A lo que nuestra concursante favorita de gran hermano famosos del 2010 Más o menos por ahí Retuitea Para hombres y mujeres terminás el secundario Y dos años de servicio obligatorio para todos ¿Tenías ganas de hacer algo con tu vida a los 18 años? No papá, tenés que esperar dos años más Así que jodete Básicamente es como dice el banner de Amalia Granata Amo la libertad, vivir como yo quiero Pasa que el banner cortó el tatuaje Abajo seguí diciendo como yo quiero Pero a partir de los 20 años Porque antes tenés que hacer el servicio militar obligatorio, pibe Ya se está rumoreando que el nuevo slogan de campaña de Amalia Granata Va a ser la vida de la concepción Pero la libertad de los 20 Amali Granata después retuitea Quiero aclarar lo del servicio militar obligatorio Que yo lo llamaría servicio cívico Lo haría obligatorio para mujeres y hombres Que cuando terminen el secundario No trabajen Ni estudien Bueno, se acabó el curro de ser youtuber de los 18 años, pibe Hay que laburar Amalia Granata te lo está pidiendo por la patria Digo que acá con tres tweets Amalia medio se contradice Para todo, no es para todo Porque si trabajas y estudias no Entonces vamos directo a ella Vamos a ver qué fue lo que dijo Vamos a escucharla, lamentablemente Pero bueno, me parece que tenemos que ser justos con ella Y escucharla, a ver qué tiene para decir Lo que yo propongo acá no es un servicio militar obligatorio Sino un servicio cívico obligatorio Que sea Como la función que cumple el servicio militar Pero no el viejo Porque me decían No, el caso Carrasco No, chico Eso es de modés Son 200 años atrás Bueno, 200 años atrás 1994 No pasó 200 años atrás Pero bueno O sea No quiere un servicio militar obligatorio Como el de antes Por eso le cambia el nombre Pero quiere que cumpla la misma función Que el servicio militar obligatorio de antes Y después habla del caso Carrasco Que fue el caso de un joven soldado que fue asesinado Mientras cumplía su servicio militar obligatorio En la Guarnición Militar de Zapala Provincia de Neuquén Y debido a ese caso Desde ese año No se usó más el servicio militar obligatorio en nuestro país Lo que sucede hoy en Argentina Es que la juventud termina el secundario El 90% no te comprende un texto Y cuando va a buscar laburo No saben hacer nada Lamentablemente No saben hacer nada Entonces no es que no hay trabajo Lo que no hay es gente capacitada y preparada Esto me encanta Entonces según Amalia Según Amalita Vamos a decir Amalita Porque me genera ternura Me enternece escuchar a esta mujer hablar Es como un bebé Es como un bebé que trata de comunicarse Intenta hablar Y no puede Y está hasta tierno lo que pasa acá Porque la escuela Porque el secundario es ineficiente Y según ella El 90% de los chicos salen sin saber comprender un texto Lo cual si sería real El problema no sería del 90% de los chicos que asisten al colegio Sino que el problema sería de cómo se está enseñando comprensión de textos Al 90% de los chicos Siendo entonces el problema del secundario El sistema arcaico que tenemos de educación O porque cuando van a buscar un laburo No saben hacer nada Lo cual de vuelta deberían aprenderlo en el secundario O deberían aprenderlo practicando el oficio Mientras van ganando dinero por ello Amalita le quiere meter a la juventud Dos años más de institucionalización O sea básicamente para eso arreglame el secundario O sea si a vos lo que te preocupa es que la juventud no sabe comprender textos Asegúrate que aprendan a comprender textos en el secundario No en un servicio cívico obligatorio Lo que yo propongo es con este servicio cívico obligatorio Es capacitación No estudias, decidiste no estudiar y no trabajar Tenés obligación de ir a este servicio cívico Y que obviamente te preparen no sé Plomería, carpintería, albañilería, peluquería, manicura O sea darle a los chicos que hoy están a la deriva del sistema Herramientas para que encuentren un laburo Ay sargento venga que le hago la suria Sargento le hago el cortecito de CR7 O sea básicamente lo que quiere son dos años de cursos Gratis y obligatorios para todo lo que sale del secundario Para todo lo que sale del secundario Y no tienen ni trabajo, ni oficio, ni beneficio A ver vamos a ser un poquito comprensivos Yo en esencia puedo entender a qué es lo que apunta Malita Granatita Que dice bueno muchos jóvenes que no saben que hacer con su vida Vamos a darles un espacio de contención Obligatorio por algún motivo Para que aprendan a hacer esos beneficios O esas cosas Para que no salgan a delinquir Para darle recursos para que puedan salir adelante Cosa que se puede hacer 18 años antes Durante el secundario y la primaria Me parece que no podés esperar a que salgan a la vida Y recién ahí darles contención Como que tenés que venir conteniéndolos y acompañándolos Durante todo el crecimiento Por fuera de eso, desde mi opinión Toda esa profesionalización que está buscando Malita Granatita Para mí tiene que suceder dentro del secundario No tenemos por qué sacarle dos años más a los pibes de su vida Para que aprendan trabajo de plomería, albanilería, peluquería y manicuría O sea, si ellos quieren hacer eso está bien Y si no, no O sea, me parece que es como al pedo A ver, banco mucho que se quieran enseñar a hacer oficios O sea, a mí desde lo personal me hubiera encantado haber aprendido en el colegio Cosas de albanilería o cosas de carpintería Porque yo por el que no lo sé Paso de actor y director de artes escénicas Y si yo hubiera sabido cómo hacer cosas con esos materiales Hubiera podido haber hecho escenografías mucho más elaboradas durante mi carrera Y yo creo que acá el gran problema radica en que Nuestro sistema de educación se basa en pura cosa teórica Y en pura cosa basada en un sistema de notas No tanto en si aprendés o no Sino si recordás o no los contenidos para un examen Y yo creo que también mucho del problema del colegio Es que al ser todo teórico, aburre A mí me hubiera encantado A mí me hubiera encantado si durante el secundario hubiéramos ido a aprender a hacer cosas de carpintería Yo sé que hay secundarios técnicos donde se aprenden cosas relacionadas justamente con soldar y eso Pero sigue siendo abrumador Porque los pibes que están en secundarios técnicos Tienen un año más de secundario Y tienen horarios que les carcomen la vida Están desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde a veces Llevando carpetas gigantes para dibujo técnico Y tienen toda su vida reducida a eso Y si me equivoco que salga un pibe que estudia eso Que estudió eso y que me diga No, no están así Pero bueno, vamos a seguir viendo qué dijo la ex chonga de Robbie Williams Estuvo en Israel y allí el servicio militar es obligatorio Me encantó Y me parece fabuloso Nacerlo acá encaminaría la conducta de los jóvenes en el país Dijo sin titubear Si ella hubiera hecho el servicio militar obligatorio en su momento Ay, las que nos hubiéramos salvado Se hubiera encarrilado y no hubiera conocido a Robbie Williams Eh, bueno, acá estamos ¿Será que Israel tiene servicio militar obligatorio porque vive constantemente en un conflicto bélico? Es como decir que Corea del Sur es avanzada porque tiene un servicio militar obligatorio Corea del Sur tiene un servicio militar obligatorio porque el vecino del norte es una dictadura que vive probando armas nucleares, ¿no? Así que me parece que está bien si tenés a un vecino con potencial de aniquilarte que tengas un servicio militar obligatorio Acá el conflicto bélico más importante que tuvimos después de la guerra de Malvinas fue el conflicto entre River y Fortaleza Mientras que los hinchas brasileros rompían billetes de 100 y de 1000 pesos al grito de papelito, papelito Los hinchas de River pelaban bananas y se las tiraban al grito de macaco, ¿viste? Luego de eso creo que se podrían tomar un año sabático para irse de mochileros o a vivenciar otras experiencias Y a los 23 arrancar con los estudios y la facultad Ya con ese comentario te das cuenta que es una falopa constante este país Quieren meter dos años de servicio cívico militar para encarrilar a la juventud y enseñarles a trabajar para que al próximo año se tomen un año sabático ¿Qué estamos haciendo? Somos todos vivos acá Tras advertirle que el servicio militar en Israel es obligatorio porque históricamente es un país que está en guerra La diputada provincial no dudó Venía Rosario, no hace falta estar en Ucrania para ver una guerra Contestó en tono desafiante O sea, yo sé que Rosario está jodido, mis condolencias a todos los rosarinos que están jugando al Free Fire obligatoriamente ahí Pero me parece que hay una distancia entre comparar Rosario con Ucrania, ¿no? Un país que lo bombardean cada día y que hay más de 5 millones de refugiados Yo entiendo la violencia del narcotráfico Pero de ahí a compararla con 5 millones de personas que perdieron sus casas, todas sus posesiones Y que tienen que irse a otro país que probablemente ni conozcan el idioma para poder sobrevivir Me parece que a Malia Ganata hay distancia, hay distancia, hay distancia, hay En fin, todo esto se puede resumir en una sola palabra La verdad suena como que le quiere cagar la vida a los pibes, ¿viste? Meterle 2 años más de institucionalización, flaco O sea, si querés que los pibes aprendan esos cursos Dejá de que el sistema educativo sea tan basado y enfocado en lo teórico Empezá a tener prácticas, justamente prácticas durante el secundario Profesionalizantes, si querés, sobre distintas materias Que los chicos elijan que quieren aprender Que tengan talleres optativos que ellos puedan O ponele, ¿querés hacerlo obligatorio? Está bien, pero que tengan por lo menos 10 opciones Y que elijan una que sea la que más les guste Van a encontrar la forma de que eso les sirva en la vida Sin el malejo, carpintería, si vos te querés hacer un mueble Te resirve y está buenísimo Y yo lo encuentro útil desde mi perspectiva de artista Que yo me podría hacer mi propia escenografía O piezas necesarias para una obra de teatro Y sinceramente, yo hubiera preferido Durante el secundario Que los horarios de matemática de cuarto y quinto año Que aprendemos funciones y cosas que Para mí son inútiles Porque no estudié ninguna carrera relacionada con física O con matemática Capaz una persona que estudia una ingeniería Funciones y todo eso le sirve Ni me acuerdo si eran funciones Ya la verdad pasó tanto tiempo Y me lo enseñaron para recordarlo Y no aprenderlo Entonces la verdad me lo olvidé Yo hubiera preferido que todo ese tiempo perdido Porque fue tiempo perdido genuinamente No me acuerdo nada de matemática Y no porque haya sido malo en matemáticas Sino porque me lo enseñaban para acordármelo y ya Me hubiera encantado haber aprendido cosas Con carpintería en ese momento Tenemos a los pibes sentados Como 6, 12 horas a veces En un pupitre ahí leyendo textos Escribiendo y ni sabían comprenderlos Entonces hay algo que está mal De mi opinión El sistema educativo debería dejar de ser tan teórico Y empezar a enfocarse en cosas prácticas Pero bueno Que se yo Anda allá Cuidado El youtuber dio su opinión Además lo que es la colimba La colimba es una mierda Mi viejo fue a la colimba Y le terminaron dando como 240 días de calabozo Porque no quería hacer nada ¿Y qué lo mandaban a hacer? Le mandaban a hacer pozos Para después La tierra que sacaban de esos pozos Volverla a tirar adentro los pozos O sea, ni los generales sabían Qué carajo generales Ni la gente que estaba al cargo de la colimba Sabía qué carajo hacer con eso Mi viejo tenía tantos días de calabozo Que terminó en la comisaría del pueblo Al que lo mandaron Ayudando a los comisarios con las compras O sea, estaba real pedo mi viejo Y a mi viejo después lo mandaban al cuartel A hacer inventario con las cosas Y el chabón empezó a hacer su propio sistema De contrabando de cosas Dentro del fuerte Y por eso le pudo negociar A la gente de administración Que le saquen 240 días de calabozo Para poder irse a la casa antes O sea, la verdad Lo que era la colimba en su momento Era una re poronga Si vos le preguntás a mi viejo Que aprendió Sí, aprendió a ser pillo Pero aprendió a tener calle Porque si no Lo cagaban todos Pero bueno, gente Nada, quería dar mi opinión Respecto a esto Cuidado, eh Cuidado que el youtuber Dio su opinión, eh Ojo Y espero que lo hayan pasado bien Se hayan reído un poco Leyéndote Porque la verdad Este país falopa, viste Voy a hacer dos cosas Reir o llorar Y como yo ya lloré No toca reír, gente Así que bueno Habiendo dicho eso Muchas gracias por estar Muchas gracias por venir Y si están suscriptos De Rulombo Y si no, suscríbete Para no ser tarado Mirás que video te estás perdiendo Si no Chau, pa Hasta la próxima Y amali ganas Te has escuchado Amali Si ves esto, viste No te lo tomes personal, eh Nada más Estábamos discutiendo de esto Yo no dije nada De ninguna otra cosa No mencioné a Petinato Ni nada Así que bueno Chau Hasta la próxima, gente Cuídense